¿Qué es la reforma a la justicia? ¿Cuál es su opinión acerca de esta reforma a la justicia? ¿Cuáles eran los vicios, las grandes aberraciones que usted le encontró constitucionalmente a esa reforma propuesta? Bueno, Mauricio, se decía por parte del gobierno, en ese momento el presidente de la República, también el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, que ejercía como ministro de justicia. Justicia porque en ese momento eran dos. Solo después, hace un año, entró el Ministerio de Justicia independientemente, porque se había fusionado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Bueno, el ministro del Interior y Justicia y el presidente de la República nos presentaron la idea de un proyecto de reforma constitucional que vendría, según decían ellos, a resolver los grandes problemas de la administración de justicia. Y por supuesto, en el comienzo hubo gran alboroso, gran satisfacción por parte de la gente, porque se entendía que ese, que es uno de los problemas más cercanos a la persona del común, porque todo el mundo tiene pleitos. Tiene problemas judiciales. Si no tiene pleitos laborales, tiene pleitos civiles, y si no comerciales, y si no contenciosos administrativos, familiares, están los procesos penales. Bueno, entonces, hubo una gran expectativa inicialmente. A ver, ¿cómo vamos a resolver problemas tan serios como el de la congestión en juzgados y tribunales? Como el de la demora enorme de los procesos. Procesos que se demoran... ¿Cuatro, cinco? No, 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 ojalá fuera. ¿Y diez años? No, catorce, quince, quince, seis años. ¿El de la impunidad también? Y la impunidad, bueno. ¿La prescripción de élite? La falta de una política criminal. Todo eso lo tenemos en el gran paquete de la justicia que está seriamente... En el deber ser, digamos. Desde hace muchos años, desde antes de la constitución del 91, ahora que veíamos lo de Pablo Escobar y... Y el ministro Lara Bonilla. Y la muerte del ministro Lara Bonilla, él era ministro de justicia. Exactamente. Desde esa época se hablaba de la necesidad de solucionar los problemas de la justicia. Pues bien, el presidente Santos y sus ministros nos presentaron esa reforma con los propósitos dichos que eran muy buenos. Pero, sin embargo, luego presentaron el proyecto ya formalmente. Sí, señor. Y ese proyecto contenía, era una serie de reglas atinentes a la cumbre de la rama judicial. Las altas cosas, la élite, el Congreso, pero no se hacía referencia ni a los tribunales, ni a los juzgados, ni al problema de la persona común y corriente. Y además se le introdujeron otros elementos completamente ajenos al asunto, como por ejemplo, lo del fuero militar. ¿Qué tenía que hacer lo del fuero militar en ese texto de la reforma a la administración de justicia? Y también se presentó una iniciativa consistente en privatizar la justicia, en que notarios y abogados en ejercicio, a pesar de todas las inhabilidades que pueden existir allí, resolvieran. Es decir, que uno, como abogado, y yo lo soy en este momento en ejercicio, recibiera en su oficina una cantidad de expedientes y tuviera que resolver como si fuera un juez. Exactamente. Perdiendo la rama judicial completamente el control sobre todos esos procesos. Sí. De tal forma que el conjunto de artículos de ese proyecto fue bastante complejo desde el principio. Desde el comienzo, sí. Y a medida que el tiempo avanzó se fue complicando todavía más, porque le fueron colgando los que usted muy acertadamente ha denominado micos. Micos. Para los televidentes. ¿Por qué se llaman micos? ¿Por qué se llaman micos? Porque se cuelgan del articulado. Exactamente. Y se pasan de un árbol a los micos. Entonces, aquí pasa exactamente. Y por el camino también, lo que decíamos ahorita, doctor José Gregorio, se van negociando prebendas. Se van negociando prebendas. Que son sinvergüencerías como esas que usted ha denunciado. Primas técnicas, primas de gestión, primas de vacaciones. Las primas, negociando para que haga claro a los magistrados también. Entonces, ¿cómo atraer a los magistrados? Pues les vamos a aumentar el periodo de 8 a 12 años. Vamos a aumentar la edad de retiro forzoso, que está en 65 años. La vamos a poner en 70 años. Dígame eso. ¿En qué beneficia al ciudadano común y corrupción? Absolutamente en nada. ¿Qué le importa al ciudadano si un magistrado permanece 8 o 12 años o 14 años en su cargo? Después, en el trámite mismo de la... En el trámite. Ya en el último día, el 20 de junio, hace 8 días más o menos. El 20 de junio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, se había retirado el Consejo de Estado, hay que decirlo. Desde el principio, el Consejo de Estado manifestó no estar de acuerdo con el proyecto. Se retiró de las discusiones, pero siguió la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Judicatura también se marginó porque, entre otras cosas, se proponía eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, haciendo pagar a la institución como tal por problemas y vicios de algunos de sus integrantes. Pero lo cambiaban por otra cosa exactamente igual. Solamente le cambiaban el nombre, ¿no? Como siempre. En Colombia estamos acostumbrados a que todo cambie para que todo siga igual. Exactamente. El 20 de junio, terminaban las sesiones ordinarias del Congreso. La Constitución se reforma en dos periodos de sesiones, ordinarios y consecutivos. Y consecutivos, ¿no? El primer periodo ya se había tramitado en el segundo semestre del año pasado. Hasta diciembre y 16. Y ahora venía el segundo periodo. El 20 de junio quedaba en receso el Congreso, pero previamente había que aprobar la reforma. La reforma, sí señor. Y ese 20 de junio vencía también la oportunidad para conciliar, para conocimiento de los televidentes. Que es la conciliación. Que es la conciliación. Cuando en el Senado han aprobado un texto y en la Cámara otro texto distinto. Como se tiene que llevar a la publicación para que rija un solo texto. Entonces, esos textos divergentes de Cámara y Senado se tienen que armonizar y para eso se designan unas comisiones integradas por igual número de representantes y senadores. Y esas comisiones son las que se encargan de sacar un solo texto, presentarlo a las plenarias y las plenarias votan por ese texto. Eso tenía que hacerse el 20 de junio. Claro. Pero resulta que estas comisiones de conciliación se salieron del ámbito que les correspondía y agregaron otro poco de cosas. Más micos. Dice el ex ministro de Justicia, el doctor Juan Carlos Esguerra, Porto Carrero.